Yo no, muchas gracias por preguntarme, que me aman, no sé quién fue, pero las tiendas departamentales, no sé cómo iniciar esta pendejada que voy a decir, pero las tiendas departamentales, últimamente se ha puesto mucho de moda en estas tiendas, camiseta igual a cualquier otra camiseta, pantalones igual a cualquier otro pantalón, la única diferencia que existe es que estas camisetas están repletas de agujeros por todos putos lados, están repletas de agujeros y se me hace lo más cruel del mundo, damas y caballeros, porque me imagino pues al niño esclavo chino sentado ahí en la fábrica, no esperando las órdenes del patrón, llega el patrón, le dice, haz una camiseta, güey, y se va, media hora después regresa, le dice, ahora rompe la camiseta que acabas de hacer, güey, y ahí está el niño esclavo chino en la fábrica, niños esclavos chinos, ese ADCB sacándole, pues punta su lápiz para agujerear la playera, a lo mejor esto no ocurre, a lo mejor a los niños esclavos chinos de menor producción, se les colocan esas camisetas, se les pone enfrente de un paredón de fusilamiento y ya se encargan las balas pues de acribillarlos, se les quitan las playeras, se lavan, seiscientos pesos por si quieren, damas y caballeros, hace un tiempo intenté cometer suicidio, como pueden ver, pues no ha funcionado, a la fecha lo he intentado varias veces, aquí estoy todavía, dije, me voy a chingar este frasco entero de pastillas, chingue su madre, el error es que era pues un frasco entero de antibióticos, hermanos y caballeros, ahora mi expectativa de vida pues supera los ciento ochenta años, desafortunadamente, hay Carlos, vaya para mucho tiempo, para mi mala fortuna. Hace poco hubo un caso en Veracruz, el estado de Veracruz, el caso del juez Porky, en el cual una niña fue violada por unos güeyes que pues le metieron el dedo y el juez de Veracruz dijo, eso no fue una violación porque no hubo un pene introducido en la niña, solamente fueron unos dedos. Y dije, güey, esto es claramente un caso más de la ortodoxia que tanto impera en la provincia mexicana, ¿no? Volvemos al mismo tema incómodo, tema espinoso para la sociedad mexicana de las quesadillas con o sin queso, volvemos a lo mismo. Otra vez, la gente de provincia insiste, dice, tiene que haber queso a huevo para que sea una quesadilla. La gente de la Ciudad de México dice, no necesariamente tiene que haber queso para que sea una quesadilla. Si esto hubiera ocurrido en la Ciudad de México, el juez de la Ciudad de México hubiera dicho, güey, pues sí fue una violación, güey. O sea, no necesariamente tiene que haber un pene para que sea violación o como ocurrió en Veracruz. El juez es ortodoxo en toda la extensión de la palabra, dijo, no hubo pene, güey, nada más le metió los dedos, güey. Eso no es una violación, güey. Eso es un taco, claramente, güey. Eso no es una violación, güey. Es lo mismo otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? El año pasado, año 2016, depende de... Estamos en el año 2017, depende de en qué año estén viendo este video, pero el año pasado fue el 2016. El 2016 fue un año difícil para la humanidad, damas y caballeros, se murió mucha gente, mucha gente famosa, murió Juan Gabriel, se fue el más grande homosexual de la historia mexicana, falleció sin admitir abiertamente que era homosexual, ¿no? Lo más que dijo fue lo que se ve, no se juzga. Pero jamás hubo una entrevista ahí de Juan Gabriel con Pedrito Sola, diciendo, fíjate, yo soy muy fan de que me penetren en el ano. Jamás dijo eso Juan Gabriel, jamás se murió. Y mucha gente estaba llorando a Juan Gabriel, decían, güey, se fue un grande. Y todos estaban lamentando la muerte de Juan Gabriel en redes sociales. Pero hubo una persona, un periodista llamado Nicolás Alvarado, que el güey escribió un artículo diciendo, a mí no me afecta la muerte de Juan Gabriel, porque ese güey era un compositor bastante soso, güey, que hacía música, que nada más le gustaba puro naco y pobre, y el güey utilizaba lentejuelas, ¿no? Y se le fueron a la yugular a Nicolás Alvarado. ¿Quién atacó a Nicolás Alvarado? No fue la gente naca y pobre que gusta de lentejuelas, porque esta gente pues claramente no tiene acceso a internet. ¿Quién atacó a Nicolás Alvarado? Es un grupo representativo que se encarga de batallar por todas las causas de este demográfico mexicano, que sí tiene acceso a internet, que son los chairos, ¿no? Atacaron a Nicolás Alvarado, se le fueron a la yugular, le dijeron cómo te atreves, güey, a hablar así de uno de los más grandes íconos del folclor mexicano, ¿no? Le dijeron hasta de lo que se iba a morir. ¿Y qué les importa, güey? Nicolás Alvarado puede decir lo que se le hinche el huevo, tenemos libertad de expresión, lo que él opine puede expresarlo libremente, ¿no? Pero además estoy seguro que si la crítica de Nicolás Alvarado hubiera sido así, otra cosa, que también usa lentejuelas y le gusta a la gente naca y pobre de este país, como lo es la Virgen de Guadalupe, güey, estoy seguro que los mismos chairos hubieran defendido su opinión a capa y espada, güey. Si alguien aquí no sabe o que nos está viendo en casa no sabe la historia de la Virgen de Guadalupe, déjenme contarse, es una historia totalmente real, creíble, puede ocurrirle a cualquier persona, en cualquier segundo, totalmente creíble, algún indígena en alguna colina olvidada en la Ciudad de México, se le apareció la Virgen, no era blanca y apareció ya un poco más bronceada cuando se presentó a, se le presentó a Juan Diego como que había pasado a Huastepec antes de aparecerse la Juan Diego. Se le apareció y le dijo, güey, necesito que tú y tus valedores me construyan un templo en esta colina. Le dijo, güey, ¿por qué te me apareces a mí, güey? Ve mi color de piel, soy moreno, a mí no me, yo no tengo el poder para autorizar el presupuesto de la obra que estás solicitando. No sé, no sé si sepas, pero hace unos años llegaron unos güeyes barbados con armadura, tomaron el poder. A mí no me van a hacer caso, güey, ve mi bigote, este no es un bigote de autoridad, güey, es un bigote de aguamielero, güey, no me van a creer nada, güey. ¿Por qué te me apareces a mí, no? Y la Virgen le dijo, güey, justamente me aparecí a ti porque yo sé que la gente morena pues es mucho de compadrasgos, güey, ¿cuántos valedores tienes, güey? Seiscientos, setecientos valedores, güey, no todos están bautizados, güey, son bestias de carga, agarren piedras, súbanlas a esta colina y construyan un templo acá. Es que ya no tenemos tantas piedras, sus templos tienen un chingo de piedras, destruyan sus pirámides y traigan esas piedras y construyan lo que les estoy pidiendo. ¿Por qué te me apareces a mí, yo no tengo el poder? Estuvieron discutiendo mucho tiempo la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, finalmente la Virgen de Guadalupe convenció a Juan Diego de que construyeran el templo en la colina. ¿Por qué lo convenció, damas y caballeros? Porque yo creo que la Virgen de Guadalupe es mujer, ¿no? Estaban discutiendo entre ellos, en algún punto al final de la negociación la Virgen de Guadalupe probablemente rompió en llanto y le dijo, ¿sabes qué, güey? Haz lo que quieras, güey, haz lo que quieras. ¿Qué significa? Cuando una mujer dice, haz lo que quieras, significa, vas a hacer exactamente lo que te acabo de decir. Es como una respuesta directa de tus testículos, es, verga, sí, tengo que hacer lo que me acaba de decir, güey. Si hubiera sido un santo hombre, que se le hubiera parecido a Juan Diego, estoy seguro que te hubiera quedado en un... Pues ahí lo vemos, güey, platicamos después, güey. Vamos a comer, a ver qué sale, güey. Ya, muchas gracias. Gracias. Qué pedo, putos, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno, damas y caballeros, este, tengo muchísimos miedos existenciales, bastantes miedos existenciales, damas y caballeros. Hace unos días entré a cagar a un baño público, se preguntarán qué tiene que ver, tiene todo que ver, permítanme unos segundos. Entré a cagar a un baño público, no era un baño público como cualquier otro de estos que tienen apagador ahí como cavernícola, utilizando tecnología antigua. Era un baño público con tecnología de punta, tenía uno de estos sensores de movimiento que detectan cuando hay un ser vivo dentro del baño. La luz se enciende automáticamente y mientras estaba cagando el sensor se apagó. Y honestamente, dicho evento me hizo dudar de mi propia existencia, güey. Dije, ¿qué coño está pasando, no? ¿Acaso dejé de existir mientras estaba cagando? Cago, luego existo, me imagino. Que es... Me imagino que es el adagio aplicable en este baño, ¿no? Y si es así, qué horrible que tu primer encuentro con la existencia sea ver tu mierda ahí con granos de elote en la taza, ¿no? Qué horrible. Pero así es la vida, la vida es de la verga, honestamente. Este, miren, suelo cagar mucho en baños públicos. Lo hago todo el tiempo, es una afición mía. Me gusta hacerlo, ¿no? Hay veces que entro a cagar a baños públicos. Están todos ocupados. Solamente está uno libre, que es el baño para discapacitados. Y digo, me voy a dar un gusto, ¿por qué no? Me lo merezco, he trabajado muy duro. No me dejarán mentir, todos hemos cagado en uno de esos putos baños. Son enormes, güey. Más grande que Bolivia, esa chingadera. Bolivia ya no tiene salida al mar, el puto baño sí tiene salida al mar. De lo grande que estoy cagando ahí diciendo, güey, aquí caben mis alas sin pedos, güey. Preguntándome, ¿por qué les dan tanto espacio? ¿De qué te puede servir tener mucho espacio en el baño para estirar las piernas? Perdón. Pero... Mucha de la gente que viene a cagar aquí no tiene movilidad en las piernas, güey. ¿A quién quieren engañar, no? Y me pongo a ser cruel, nada más por ser cruel, honestamente, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy asustado, es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hasta donde sé, yo no padezco de ninguna discapacidad física, estoy cagando con miedo, esperando que en cualquier momento llegue alguien y me cache ahí en la charada, ¿no? Que llegue alguien y toque la puerta y diga, alguien está cagando, ¿verdad? Que sea un discapacitado con una pistola y diga, espero que quien esté cagando sea discapacitado. Si no, yo y el señor 9 milímetros nos encargamos de hacerlo discapacitado, ¿no? Estoy cagando con miedo y sé que está mal, damas y caballeros, utilizar cosas que están reservadas para otras personas, pero me estaba cagando, ¿qué podía hacer honestamente? Uno en realidad no es un ser libre, uno vive a los caprichos de su propio esfínter. Cuando el esfínter dice, en este punto del espacio-tiempo se va a cagar. Sí, señor, en ese punto del espacio-tiempo se va a cagar, ¿cómo no? Y miren, sé que no está bien, pero un ejemplo claro, donde no siempre está tan mal utilizar cosas reservadas para otras personas, si alguna vez han entrado a una clínica de aborto, daránse cuenta que como toda clínica hay una sala de espera, como toda sala de espera hay un asiento reservado, ¿para quién está reservado ese asiento? Para las mujeres embarazadas. Me pregunto yo, ¿cuántos genios se necesitan para idear paradoja tan irónica que consiste en colocar un asiento reservado para mujeres embarazadas en un lugar repleto de mujeres embarazadas que en realidad no quieren estar embarazadas? Si entrara yo ahí, descaradamente tomaría asiento y diría, bueno, me voy a sentar, no pasa nada, si llegara alguna mujer embarazada a pedirme el asiento, le diría, güey, no es como que te preocupe mucho tu embarazo, güey, dame 30 minutos, güey, en 30 minutos ya no vas a estar embarazada, no seas egoísta. Me molesta mucho, damas y caballeros, una leyenda impresa en muchísimos empaques de comestibles que dice Abre Fácil. Miren, yo no soy ningún experto, ¿verdad? Pero me parece que si tienes dos manos, güey, todo absolutamente en esta puta vida va a hacer Abre Fácil, güey, vaya vida tan holgada y facilona la que llevamos hoy en día como especie, damas y caballeros, en la que el ya facilísimo acto de abrir una pendejada lo hicimos más fácil todavía, güey, vaya si somos holgazanes de mierda que van por la vida inventando tecnología, güey, para satisfacer las necesidades de nuestra propia holgazanería, güey, los descansabrazos. En serio, nos cansa mucho tener brazos, güey. Hay gente que no puede darse el lujo de descansar sus brazos porque no tienen brazos, güey. Y nosotros de hedonistas exigentes, güey, con nuestros brazos bien acomodados diciendo, güey, yo no pedí nacer con tantas extremidades, esto no es mi culpa, güey. Yo soy la víctima aquí, deja de verme así, ¿no? Las pepitas peladas, güey, yo puedo pelarme. Mis propias pepitas, deja de venderme las peladas, solamente alimentas mi holgazanería, basta ya. El concepto de los popotes, damas y caballeros, ¿cuál es la lógica detrás de un popote? Algún holgazán, bastante creativo en el pasado, dijo, güey, ¿alguien se ha dado cuenta de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para tomar agua, güey? Es demasiado esfuerzo, güey, tengo que llevar mi mano desde la posición inicial A a la posición segunda B, rodear el vaso con mis dedos, elevar el vaso para posteriormente llevarlo hacia mi boca y beber el líquido que hay dentro del mismo, güey. Para cuando llegue el líquido a mi boca ya voy a estar deshidratado, tengo que hacer algo. Esto es una cuestión de vida o muerte, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar un túnel de plástico que lleve el líquido directo a mi hocico. ¿Por qué? Porque soy un holgazán de mierda. Sí, señor, y lo acepto, ¿no? Pasó el tiempo. Algún otro holgazán, incluso más holgazán e incluso más creativo que el anterior. Dijo, güey, ya basta de esta mierda, de tener que inclinar mi cabeza hacia adelante para tomar el popote con los labios, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar un popote que se doble y llegue directo a mi boca para así hacer el más mínimo esfuerzo posible, güey. Me molesta mucho el término abre fácil, como si en verdad abrir las cosas fuera muy difícil, güey. Le conferiría un mayor grado de dificultad si me preguntan a mí al acto opuesto de abrir, que es el acto de cerrar. Dames y caballeros, ¿cuántas veces no nos ha pasado que sales de tu casa, cierras la puerta, 20 minutos de caminata y dices, verga, sí cerré la puerta de mi casa cuando... Salí de mi casa, te regresas. Cerrar requiere de cierto grado de retención de memoria. Jamás me ha pasado honestamente, güey, que llego a mi casa, abro la puerta, 20 minutos después estoy sentadote, ¿no? Con mis brazos bien acomodados, viendo ahí la Casa de las Flores o algo ahí en Netflix. Y de repente digo, verga, sí abrí la puerta de mi casa para entrar. Jamás me ha pasado. Es una pendejada. Déjenme decirles que si a alguien le ha pasado, es usted un imbécil. Es lo que es, necesita checarse con un neurólogo porque no es normal lo que le está pasando. Afortunada o desafortunadamente, damas y caballeros, tengo dos horas de material por ahí regados y cuando uno tiene dos horas de material de comedia se encuentra en la penosa necesidad de empezar desde cero y ya no sé de qué verga quiero hablar ahora y entre más pienso qué quiero decir ahora, más se va engranando una puta pregunta en mi cabeza que no me deja dormir. Déjenme darles un poco de contexto para que entiendan a qué pregunta me refiero. Comedy Central, damas y caballeros, todos los años lleva a cabo un festival de comedia en la Ciudad de México llamado Comedy Central Fest. Son tres días donde hay comedia en varios lugares ahí en la Ciudad de México. El último día se lleva a cabo una fiesta con todos los comediantes en un bar llamado Woco. Todos los putos años, todos los putos días de todos los putos años. Nunca hay un cadenero afuera de Woco excepto esa puta noche y si alguien no sabe lo que es un cadenero, un cadenero es este tipo que basándose enteramente en sus concepciones racistas, va a decidir si esta noche te vas a divertir o no te vas a divertir. La decisión está enteramente en sus manos, güey. Justo cuando el hombre piensa ser el maestro de su propio destino, llegan los dueños de los bares y ponen esta muralla humana afuera de su establecimiento que es quien decide qué es lo que sigue con tu vida, hijo de tu puta madre. Pasábamos todos los comediantes sin problema, llegó uno de los productores del canal, del festival a festejar que ya había terminado la jornada laboral. El cadenero nos dejaba pasar a algunos porque éramos comediantes, el productor obviamente no es comediante, el cadenero no lo dejaba pasar, el productor se puso bastante pendejo y le dijo, ¿qué no sabes quién soy yo? Le digo, güey, es la pregunta más difícil de la filosofía, güey, ¿qué esperas que te responda este pobre diablo, güey? Si yo fuera ese cadenero le hubiera dicho, ¿y tú sabes quién eres, güey? O sea, no vengas. No vengas a chacarme tus pedos a mí, güey. Vuelve a casa, contrata a un psiquiatra, haz tai chi si quieres, ¿verdad? Resuelve la crisis existencial que tengas y cuando tengas la respuesta ya vienes y yo decido si te diviertes o no esta noche, pero no vengas a dejarme todo el trabajo a mí. La pregunta es, ¿quién eres? Pensemos por un segundo en una persona que no somos nosotros, pensemos por un segundo en los hijos de los narcotraficantes. Cuando es niño, obviamente el narcotraficante no le dice, mira hijo, papá se dedica a disolver gente en ácido, ¿verdad? No le dice eso, le inventa alguna mentira como, papá vende jergas, hijo. Si te preguntan en la escuela, diles que papá vende jergas. El niño es su niño, los niños son idiotas, se compra la mentira, va por la vida muy seguro de que es el hijo de un hombre que vende jergas. Pero llega un punto en la adolescencia en la que el niño tiene mayor criterio y empieza a cuestionar todo el estilo de vida que ha llevado pues toda su maldita vida, ¿no? En cara a su padre y le dice, papá un momento, güey, ¿por qué hay un tigre de mascota en el jardín, güey? ¿Este no es el estilo de vida de un hombre que vende jergas? ¿Por qué mamá nunca envejece, papá? Vela bien, güey. Papá, ¿por qué adoramos a un santo que la iglesia claramente no reconoce y que además se parece al piporro, papá? ¿Por qué, güey? Muchísimas gracias, damas y caballeros. Tengo un problema con el sexo anal, damas y caballeros, no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero tengo un problema con el sexo anal y ese problema es que también le llaman sodomía, ¿no? Se me hace un término muy elegante, así como sodomía, ¿no? Con fuegos artificiales y mariposas. Es un término muy elegante para un acto tan sucio, ¿no? Es tan sucio que Jehová se lo prohibió a los hebreos, ¿no? En mi experiencia personal, damas y caballeros, si existe algo lo suficientemente sucio como para provocar la ira del señor, pues es algo que tengo que intentar, ¿no? Desafortunadamente malinterpreté dónde me tenía que parar, entonces por eso no he caminado mucho en este escenario. Les pido paciencia, ¿no? Y es una mamada, o sea, le llaman, le llaman sodomía porque el acto sexual del sexo anal pues era muy común en Sodoma, ¿no? Güey, déjense de mamadas, o sea, el acto sexual de la violación también es muy común en Iztapalapa, ¿no? Y no, no le llamamos Iztapalapi a esa madre, ¿no? Así como a la pedofilia, no le llamamos Vaticanía tampoco, ¿no? O sea, no, no va por ahí, ¿no? ¿Qué pedo con Sudán del Sur, damas y caballeros? Sé que tampoco tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero qué pedo con ese país de la verga, ¿no? O sea, de por sí, de por si Sudán ya estaba bien culero, lo parten a la mitad Sudán del Sur, ¿no? Es una mamada de ese país, esa madre es lo mismo que Aguascalientes un poco, ¿no? O sea, existen por razones geopolíticas que nadie entiende, pero social, cultural y económicamente pues no aportan ni vergas a la humanidad, ¿no? Sudán del Sur y Aguascalientes son igual de innecesarios que los estos otros dos miembros de Black Eyed Peas, ¿no? Los que nadie sabe quién verga son. Conocí a un hermafrodito homosexual, damas y caballeros. Güey, era un pedo saber si era lesbiana o era gay, ¿no? Entonces... Me puse a pensar mucho, ¿no? Sobre los hermafroditos. Güey, una hermafrodita eyacula óvulos. El color de la menstruación de una hermafrodita es color blanco. Un hermafrodita sería el único güey en la tierra que todas las noches tendría ganas de coger y al mismo tiempo le dolería la cabeza, ¿no? Una hermafrodita sería el único güey en la tierra que a pesar de orinar sentado mojaría la taza el hijo de su puta madre, ¿no? Estoy un poco en contra de la discriminación, en contra de la mujer porque nos está dando en la madre a nosotros como hombres. El otro iba en el Metrobús. Si alguien no sabe lo que es un Metrobús, tiene dinero. El Metrobús es un transporte bien culero que lleva, pues, gente deleznable de un lugar a otro, ¿no? En el Estado de México y en el DF. Entonces, este, el Metrobús iba en el Metrobús. En el Metrobús hay dos vagones, ¿no? Un vagón exclusivo para hombres y un vagón exclusivo para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Entonces, iba en el vagón de hombres porque me gusta respetar las reglas. No había lugares. Había una señora sentada en el vagón de hombres. Como no quise decirle nada, me senté en el piso. Entró un trabajador del Metrobús y me dijo, hermano, sí, te molesto, no puedes ir sentado en el piso. Le dije, me voy a levantar con mucho gusto, pero te pido, por favor, que le digas a esta señora que está sentada en nuestro vagón que se pase al vagón de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Me dijo, no, porque la señora, pues, no está haciendo nada malo. O sea, en el Metrobús las mujeres pueden ir en el lugar que se les hinchen los huevos, no pasa nada. Nadie dice nada, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar, cabrón? O sea... Ya no hay lugares para hombres, güey. En un futuro... En un futuro las mujeres van a poder entrar al baño de hombres también, ¿no? Y ahí vas a estar tú en el bar y vas a tomar, te van a dar ganas de cagar y vas a ir al baño. Una fila enorme, güey, ¿por qué hay fila en el baño de hombres, cabrón? Nunca hay fila en el baño de hombres, ¿no? Y finalmente cuando se disipe esa fila vas a poder pasar, ¿no? Te vas a sentar a cagar, va a entrar un trabajador del baño y te va a decir, Viste, tu madre, nuestro hermano no puede estar cagando sentado. Y tú, güey. La señora está meando de pie, ¿por qué no le dices nada, no? Si las cosas van a ser equitativas, entonces, así como en los bares hay noche de chicas, pues en los bares también debería haber noche de adultos mayores, ¿no? Y noche de personas con discapacidad. Si la equidad de género es lo que estamos peleando, cuando a un hombre le da cáncer de mama, no tendría por qué avergonzarse, ¿no? Son mis mamas y tienen cáncer y lo acepto, ¿no? Como un macho caballero que soy. Si las cosas van a ser así cuando en una fiesta esté un cantante animando a la banda, ¿no? Y diga, un grito a los hombres, después tendría que decir un grito a las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Pues no, güey. Son leyes muy estúpidas, ¿no? Para terminar, damas y caballeros, quisiera compartir con todos ustedes una publicidad que me llamó poderosamente la atención. Les pido paciencia, voy a retirarla de mi bolsillo. Es una publicidad de pañales para adultos, ¿no? Dice, una de ellas, o sea, una de estas tres viejas, ¿no? Vive con incontinencia. Y gracias a mi pend ropa interior, ni sus amigas ni tú sabrán quién es. Mi pend ropa interior te da súper absorción con su cómodo y discreto diseño, hasta dos veces más absorbente que otros. Prueba realizada ante notario público, ¿no? Eso significa que una de estas tres viejas, la cual nunca sabremos quién es gracias a mi pend ropa interior, tuvo que ponerse un pañal para adultos y orinarse en frente de un sujeto sentado en un escritorio para demostrarle que mi pend ropa interior absorbe más que otros, ¿no? Esto nos indica que la perversidad de este sujeto, pues, no conoce límites. Porque para certificar por escrito que mi pend ropa interior absorbe más que otros, tuvo que ver a otras mujeres utilizar pañales de otras marcas y orinarse en frente de él, ¿no? Esto me indica solo una cosa, damas y caballeros, que ya no quiero ser comediante, ahora quiero ser notario público, ¿no? Vas a bodega, ahorrera, el de un centavo puede hacer la diferencia, ¿no? Vas a bodega, ahorrera, compras tu coca de 9.99, ahí el de la caja te dice, ¿gusta redondear? Le dices, pues sí, pendejo, tengo que redondear, güey. Para mi desgracia, en México no existen las monedas de un centavo, güey. Me veo forzado a redondear. Tienes que aprender a vivir sin ese centavo, güey. Y ese centavo, pues ya no va a volver a ti, ¿no? Quisiera algún día decirle al de bodega, ahorrera, ¿sabes qué, culero? No quiero redondear, güey. ¿Qué pedo, no? Lo imagino llamando al Banco de México así de, güey, hay un güey que no quiere redondear un centavo. Tienen que volver a poner en circulación las monedas de un centavo porque no sé qué hacer, este güey no se va a ir, ¿no? Quieren que redondees dinero para cualquier causa, ¿no? Vas a Loxo, te dicen, compras algo de 7.50, te dicen, ¿gustas redondear para que termines pagando 8 barros? Güey, ¿por qué no lo redondeas a 7 y tú pagas 50 centavos? Tú eres Loxo, tienes más monedas de 50 centavos que yo. Quieren que dones para la gente que le dio cáncer, ¿no? Yo vi una factura del tratamiento de cáncer de una persona, con el total de esa factura, eran 137 mil pesos, 641 con 31, 35 centavos. No recuerdo muy bien, pero habían algunos centavos ahí sueltos en la factura, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué el doctor no le dijo a esta persona, oye, güey, pues ya que estás curado, no gustas redondear estos centavos, güey, para que la gente de Loxo, pues no tenga que redondear por ti tú mismo. Puedes pagarte tus operaciones, ¿no? Pero no lo hizo, güey. El dinero es lo más volátil que existe, damas y cabrón, lo más ridículo que existe en este mundo, ¿no? Para certificar que un billete es verdadero. Hace unos días fui a la papelería a comprar un compás a la papelería, no sé por qué no necesitaba un compás. Pero dije, ya llegaste acá, güey, traigo varo. Dame un sacapuntas, güey, me lo llevo también, ¿no? ¿Ves esa monografía del 5 de mayo, güey? Dámela también, me la llevo, ¿no? Traigo varo. Estaba en la papelería y, pues, pagué con un billete de 100, ¿no? Ahora, cuando pagas con un billete, pues, de altísima denominación, como lo es un billete de 100, el dependiente tiene que cerciorarse de que ese billete sea verdadero, ¿no? Lo que hizo fue lo siguiente, el güey tomó un plumón y rayó ese billete, ¿no? Eso fue todo lo que hizo para certificar que ese billete fuera real. De acuerdo con la lógica de esta, pues, muy sofisticada técnica de certificación monetaria, si ese plumón no raya el billete, significa que el billete es verdadero, güey. Si el plumón raya el billete, significa que el billete es falso, ¿no? Pero dije, güey, ¿qué tal que mi billete es verdadero? Pero tu plumón es falso, güey. Buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? ¿Están bien? ¡Sí! ¿Se lo están pasando chingón? ¡Sí! La verdad es que no me importa, damas y caballeros, yo soy Carlos Vallarta. Soy Carlos Vallarta, el otro día iba, pues, en el trolebus, ¿no? Porque obviamente, pues, soy moreno, no tengo dinero, tengo pocos recursos económicos, ¿no? Todos iban en el trolebus y había un idiota hablando por celular, ¿no? Entonces no lo escuchaban y lo ponen en altavoz, ¿no? Como si eso fuera a ser alguna diferencia. Y le dice, oye, güey, ¿qué pedo con el Tyson, no? Y otro, güey, no te escucho, el Tyson, ¿qué pedo con el Tyson? No te escucho, el Tyson, güey, puedo confiar en el Tyson, puedo fiarme del Tyson, no te escucho. En mi mente decía, güey, güey, le apodan el Tyson, no confíes en ese cabrón, o sea. Por más que el otro güey te diga, sí, no hay pedo, no confíes en ese cabrón, o sea, si su nombre fuera Tyson, dirías, bueno, no hay pedo, ¿no? Sus jefes eran acos, pero si le apodan el Tyson, güey. Con el artículo masculino, él antes del nombre, sabes que nada bueno puede venir de un cabrón así, ¿no? Es más factible que abran la segunda caja del Oxxo a que el Tyson haga una buena obra por ti. Es más factible que la señora de los licuados no te pregunte, tómale tantito su vaso, se lo relleno, joven, a que el Tyson haga una buena obra por ti, cabrón, no, pero no entendemos, son mamadas. Damas y caballeros, como ya les dije, yo soy Carlos Vallarta. Hace poco empecé a salir con una mujer, es la primera vez que estoy saliendo con alguien, pues, de manera constante, ¿no? Ya es mi novia, ya no soy virgen, lo cual creo que merece un aplauso, damas y caballeros. Muchísimas gracias, ¿no? Y, no, o sea, no ha sido fácil, ha sido difícil, hemos tenido nuestros altibajos, esta chica, pues, es muy diferente a mí, no somos muy diferentes. Una de las principales diferencias, pues, es que ella es nueve años mayor que yo, ¿no? Son nueve años, no es fácil, güey, son tres discos de timbiriche, güey, es una brecha generacional infranqueable, ¿no? Pero a pesar de las adversidades, pues, la experiencia que le han dado los años, ella me ha dicho, mi amor, no te apures, no pasa nada. Yo creo en esta relación, o sea, yo creo que somos la pareja ideal, mi amor, porque yo soy libre y tú eres escorpión, ¿no? O sea, son signos compatibles, somos el uno para el otro, ¿no? Mi mejor respuesta ante esa madre fue, mi amor, estoy seguro que somos la pareja ideal, porque mi tipo sanguíneo es O negativo, mi amor, el tuyo es A B positivo, ¿no? Donador y receptor universal. Nuestros celulares tienen la misma entrada para cargador, mi amor, somos la pareja ideal. Es el destino el que está hablando aquí, ¿no? La marcha, gay, damas y caballeros, es una marcha que se da en esta ciudad, ¿no? Cada año para exigir los derechos de los homosexuales, ¿no? Y hay un ala radical del movimiento LGBT que dicta que los homosexuales no solo son una orientación sexual, ¿no? Sino que también, pues, son una minoría y merecen, pues, merecen derechos, ¿no, güey? Güey, no son una minoría, cabrón, yo soy yo negativo. Esto significa que puedo donarle a todos y cada uno, sangre a todos y cada uno de los güeyes que están en este recinto, pero ninguno de ustedes puede donarme sangre. A mí, si alguien gusta tener un accidente en este momento, ¿ahora es cuándo? Yo soy una minoría, cabrón, y no veo al gobierno haciendo leyes ahí para promover el matrimonio entre el mismo tipo sanguíneo, güey. O que la banda me cede el lugar en el metro, ¿no? No pasa, güey. Minoría, los güeyes que no calzan del 7 o del 7 y medio, ¿no? La banda que calza, pues, del 7 y un cuarto, del 7 y tres cuartos. ¿Quién hace zapatos para ellos, güey? Minoría, la banda que trae un efongo y no los ves ahí en la calle, ¿no? Exigiendo sus derechos, ¿no? Tenemos un efón. Queremos recargas de 20 varos, ¿no los ves, no? Básicamente porque nadie en su sano juicio aceptaría públicamente que tiene un un efón. Como no solo vienen a reír esta noche, damas y caballeros, también vienen a aprender, vengo a compartirles unos cuantos datos curiosos con todos ustedes esta noche, ¿no? El primer dato curioso, no sé si sabían, pero el territorio que ocupa una embajada es parte del territorio nacional del país soberano que mantiene esa embajada. Ahora, para entrar a territorio estadounidense necesitas visa. Para tramitar la visa tienes que entrar a la embajada, güey. ¿Cómo vergas vas a hacer eso? Es uno de los grandes secretos de este país, ¿no? La pregunta, ¿cómo vergas tramita mi visa gringa? Es igual a la pregunta, ¿por qué vergas estoy enchilado si al de los celotes le pedí específicamente? Lo miré a los ojos, güey, como un caballero, ¿no? Ese güey me dio su palabra, creí en él. Le dije, póngale de la que no pica, ¿no? El otro día estaba en la zona rosa, ¿no? Y me estaba meando. Sé que no tiene nada que ver, pero parece que no, pero sí tiene que ver, ¿no? Me estaba meando. En ningún puto lado me dejaban pasar a mear, ¿no? Solo quedaba preguntar en el edificio de la embajada gringa. Güey, tuve que tramitar mi visa para poder pasar a mearme. Fue visa de turista, güey, la meada me salió en 2.500 varos. Cuando el cónsul me estaba haciendo la entrevista, me decía, ¿qué viene a territorio estadounidense, joven? ¿Placer o negocios? Pues vengo a mear, su señoría, la verdad. Si lo piensa detenidamente, pues es un poco de los dos, ¿no? Otro dato curioso, no sé si sabían, pero la expectativa de vida en este país es más grande en mujeres que en hombres. Excepto en Ciudad Juárez, claro, donde la expectativa de vida de mujeres, pues es ligeramente menor, ¿no? La expectativa de vida de mujeres es de 80 años, de hombres es de 74 años, ¿no? O sea, hay 6 años de edificio. O sea, tu verga vale 6 años, ¿no es lo que quiero decir? Podríamos vivir 6 años más, caballeros, pero queríamos tener verga, ¿no? Ahí está, 6 años menos. Cuando leí este dato me di cuenta de la fórmula de la vida, la diagramé, por si alguien quiere tomar nota, porque también vienen a aprender. La fórmula de la vida, pues es la siguiente, ¿no? Es Y igual a X menos Y, donde la variable Y es igual a menos 6. X es el número de años que va a vivir cualquier mujer, tú le restas 6 años, es el número de años que tú como hombre vas a vivir, ¿no? La fórmula de la vida es infalible, güey, nunca falla. Excepto en el dato de Ucrania, ¿no? Donde las mujeres viven 78 años y los hombres viven 66 años, ¿no? O sea, en Ucrania los hombres viven 12 años menos, ¿no? Si la fórmula de la vida es infalible, pues eso significa que los hombres en Ucrania tienen dos vergas. Esa es la única explicación que me encuentro. El año pasado también salí en Comedy Central, ¿no? Y hice un chiste sobre el retraso mental. Mucha gente empezó a cargarme carrilla en Twitter, se molestó mucho porque hice un chiste sobre el síndrome de Down. O sea, güey, cuando empecé a contar ese chiste por primera vez, las primeras veces que lo conté, un güey me contrató en un bar, ¿no? Para dar show. Entonces íbamos a dar show con un güey muy famoso y tuiteó que iba a estar en tal bar, entonces llegaron muchas niñas que eran fans de este güey. Y el dueño del bar se me acercó y me dijo, yo sé que tienes un chiste sobre el síndrome de Down. Te voy a pedir de favor que no cuentes ese chiste porque hay una niña en el público de 10 años que tiene retraso mental, ¿no? Dije, verga, son mis principios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me valió verga, conté el chiste en el escenario. O sea, igual pues no he entendido el chiste de la niña, no pasó nada, no. Pero nadie está viendo la realidad, o sea, la realidad en ese escenario es que hay una niña con retraso mental en un bar de Naucalpan, allá a las 10 de la noche. Su papá la llevó, pero yo soy el villano, ¿no? Por contar ese puto chiste. Tengo todo el derecho a contar ese chiste porque en Comedy Central el año pasado yo acababa de hacer mi examen de coeficiente intelectual. Obtuve 71, güey, el mínimo establecido es de 75, ¿no? Técnicamente soy un retrasado, güey. Tengo todo el derecho de hacer chistes al respecto, ¿no? Ahora, como ciudadanos mexicanos, los retrasados mentales podemos votar y ser votados, ¿no? Nunca voten por un güey con retraso mental, se los pido de favor, porque parece como un acto bueno, ¿no? Votar por un güey con retraso mental, pero en realidad no lo es. Es un poco como el concepto de los raperos blancos, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? O como un periodista de espectáculos heterosexual, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, ¿no? O como el porno en el que usan condón, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, pero pues algo no cuadra, ¿no? Entonces, en las elecciones presidenciales me tocó ser funcionario de casilla, llegó una señora a votar, llevaba a su hijo con retraso mental, la señora entró a la casilla, votó, después salió, entró con su hijo y votó. O sea, la señora votó dos veces, ¿no? Esto lo sé, porque cuando salió este güey le dije, ponme tu pulgar para ponerte la tinta y le hizo así. Dije, no, pendejo, el pulgar, y le hizo así, ¿no? Técnicamente, o sea, güey, un güey que no distingue entre su pulgar y el índice, pues no va a distinguir entre el PRI o el PRD, ¿no? Yo tampoco distingo entre el PRI o el PRD, pero distingo cuál es mi pulgar, damas y caballeros, esta noche que están aquí. Muchísimas gracias. El ser humano está obsesionado con crear la inteligencia artificial, damas y caballeros, sin embargo, no puede crear todavía que el puto Uber no llegue a media cuadra de tu ubicación real, güey. Es una pendejada, güey. Y ya estás ahí en la calle esperando a que llegue el puto Uber y nada más lo ves que está allá a lo lejos y te paras y le empiezas a hacer así para ver si se acerca, ¿no? Y ya el imbécil llega a tu ubicación, te metes al coche, y que es lo único que te dice el imbécil, aquí me marcó, joven. Es lo único que saben decir estos güeyes, aquí me marcó, joven. Como que está dentro del manual de instrucciones de conductor de Uber, le dicen, usted, aprendase esta frase, aquí me marcó. La siguiente palabra puede variar, joven, señora, señorita, no importa nada. Ya no tiene que aprenderse, quiere agua, nada. Nada más aprendase, aquí me marcó, joven. Y es una pendejada, güey, porque llegan a una ubicación en la cual no estás tú realmente. Y se me hace una estupidez, porque los del Uber seguían con el GPS, güey, el sistema de posicionamiento global, damas y caballeros, el sistema de posicionamiento global, cuando se inventó, tenía aplicaciones militares, era para poder bombardear ubicaciones exactas desde el espacio, con precisión quirúrgica, ¿no? Y se me hace una pendejada, si esto ocurre con Uber, ¿cuántas bombas no habrán lanzado en ubicaciones que no eran las reales? A lo mejor, damas y caballeros, a lo mejor la guerra de Irak, en realidad iba a ser en Nayarit, no sé, a lo mejor... George Bush... George Bush, por alguna razón, estaba imputado con la gente de Nayarit, y dijo, güey, bombardéenme a estos putos, ¿no? Ya lanzaron la bomba, cayó en Irak. Y dice George Bush, ¿quién fue el pendejo que hizo esa mamada? Dije, ¿qué? Nayarit, ¿no? Dice, aquí me marcó, joven, ¿no? Aquí me marcó esta madre. Muchas gracias, gracias, ¿cómo dice Entral? Yo no, muchas gracias por preguntarme que me aman, no sé quién fue, pero este... Las tiendas departamentales, no sé cómo iniciar esta pendejada que voy a decir, pero las tiendas departamentales, últimamente se ha puesto mucho de moda en estas tiendas, camiseta igual a cualquier otra camiseta, pantalones igual a cualquier otro pantalón. La única diferencia que existe es que estas camisetas, pues están repletas de agujeros por todos putos lados, ¿no? Están repletas de agujeros. Y se me hace lo más cruel del mundo, damas y caballeros, porque me imagino, pues al niño esclavo chino, sentado ahí en la fábrica, ¿no? Esperando las órdenes del patrón, llega el patrón, le dice, ¡haz una camiseta, güey! Y se va, media hora después regresa, le dice, ¡ahora rompe la camiseta que acabas de hacer, güey! Y ahí está el niño esclavo chino, en la fábrica, niños esclavos chinos, S.A. de C.V., sacándole... Pues punta su lápiz para agujerear la playera. A lo mejor esto no ocurre, a lo mejor a los niños esclavos chinos de menor producción se les colocan esas camisetas, se les pone enfrente de un paredón de fusilamiento y ya se encargan las balas, pues de acribillarlos, se les quitan las playeras, se lavan, 600 pesos por si quieren. Este, damas y caballeros, hace un tiempo intenté cometer suicidio, como pueden ver, pues no ha funcionado, a la fecha lo he intentado varias veces, aquí estoy todavía, dije, me voy a chingar este frasco entero de pastillas, las chingues su madre, güey. El error es que era, pues, un frasco entero de antibióticos, damas y caballeros, ahora mi expectativa de vida, pues supera los 180 años, desafortunadamente. Ay, Carlos, vaya, para mucho tiempo, para mi mala fortuna. Hace poco hubo un caso en Veracruz, el estado de Veracruz, el caso del juez Porqui, en el cual una niña fue violada por unos güeyes que, pues le metieron el dedo y el juez de Veracruz dijo, eso no fue una violación, porque no hubo un pene introducido en la niña, solamente fueron unos dedos. Y dije, güey, esto es claramente un caso más de la ortodoxia que tanto impera en la provincia mexicana, ¿no? Volvemos al mismo tema, incómodo, espinoso para la sociedad mexicana de las quesadillas con o sin queso. Volvemos a lo mismo. Otra vez, la gente de provincia insiste, dice, tiene que haber queso a huevo para que sea una quesadilla. El agente de la Ciudad de México dice, no necesariamente tiene que haber queso para que sea una quesadilla. Si esto hubiera ocurrido en la Ciudad de México, el juez de la Ciudad de México hubiera dicho, güey, ortodoxo en toda la extensión de la palabra dijo, no hubo pene, güey, nada más le metió los dedos, güey. Eso no es una violación, güey. Eso es un taco, claramente, güey. Eso no es una violación, güey. Es lo mismo otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? El año pasado, año 2016, depende de... Estamos en el año 2017, depende de en qué año estén viendo este video, pero el año pasado fue el 2016. El 2016 fue un año difícil para la humanidad, damas y caballeros, se murió mucha gente, mucha gente famosa, murió Juan Gabriel, se fue el más grande homosexual de la historia mexicana, falleció sin admitir abiertamente que era homosexual, ¿no? Lo más que dijo fue lo que se ve, no se juzga. Pero jamás hubo una entrevista ahí de Juan Gabriel con Pedrito Sola, diciendo, fíjate, yo soy muy fan, de que me penetren en el ano, jamás dijo eso Juan Gabriel, jamás se murió. Y mucha gente estaba llorando a Juan Gabriel, decían, güey, se fue un grande. Entonces estaban lamentando la muerte de Juan Gabriel en redes sociales. Pero hubo una persona, un periodista llamado Nicolás Alvarado, que el güey escribió un artículo diciendo, a mí no me afecta la muerte de Juan Gabriel, porque ese güey era un compositor bastante soso, güey, que hacía música, que nada más le gustaba puro naco y pobre, y el güey utilizaba lentejuelas, ¿no? Y se le fueron a la yugular a Nicolás Alvarado. ¿Quién atacó a Nicolás Alvarado? No fue la gente naca y pobre que gusta de lentejuelas, porque esta gente, pues claramente, no tiene acceso a internet. ¿Quién atacó a Nicolás Alvarado? Es un grupo representativo que se encarga de batallar por todas las causas de este demográfico mexicano, que sí tiene acceso a internet, que son los chairos, ¿no? Atacaron a Nicolás Alvarado, se le fueron a la yugular, le dijeron, ¿cómo te atreves, güey, a hablar así de uno de los más grandes íconos del folclor mexicano? No, no, le dijeron hasta de lo que se iba a morir, ¿y qué les importa, güey? Nicolás Alvarado puede decir lo que se le hinche el huevo, tenemos libertad de expresión, lo que él opine puede expresarlo libremente, ¿no? Pero además estoy seguro que si la crítica de Nicolás Alvarado hubiera sido así, a otra cosa que también usa lentejuelas y le gusta a la gente naca y pobre de este país, como le es la Virgen de Guadalupe, güey, estoy seguro que los mismos chairos hubieran defendido su opinión a capa y espada, güey. Si alguien aquí no sabe, o que nos está viendo en casa no sabe la historia de la Virgen de Guadalupe, déjenme contarles, es una historia totalmente real, creíble, puede ocurrirle a cualquier persona, en cualquier segundo, totalmente creíble, algún indígena, en alguna colina olvidada en la Ciudad de México, se le apareció la Virgen, no era blanca y apareció ya un poco más bronceada cuando se le presentó a Juan Diego como que había pasado a Huastepec antes de aparecérsela a Juan Diego, se le apareció y le dijo, güey, necesito que tú y tus valedores me construyan un templo en esta colina. Le dijo, güey, ¿por qué te me apareces a mí, güey? Ve mi color de piel, soy moreno, a mí no me... Yo no tengo el poder para autorizar el presupuesto de la obra que estás solicitando. No sé, no sé si sepas, pero hace unos años llegaron unos güeyes barbados con armadura, tomaron el poder, a mí no me van a hacer caso, güey, ve mi bigote, este no es un bigote de autoridad, güey, es un bigote de aguamielero, güey, no me van a creer nada, güey, ¿por qué te me apareces a mí, no? Y la Virgen le dijo, güey, justamente me aparecí a ti porque yo sé que la gente morena pues es mucho de compadrasgos, güey, ¿cuántos valedores tienes, güey? ¿600? ¿700 valedores, güey? No todos están bautizados, güey, son bestias de carga, agarren piedras, súbanlas a esta colina y construyan un templo acá. Es que ya no tenemos tantas piedras, sus templos tienen un chingo de piedras, destruyan sus pirámides y traigan esas piedras y construyan lo que les estoy pidiendo. ¿Por qué te me apareces a mí, yo no tengo el poder? Estuvieron discutiendo mucho tiempo la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, finalmente la Virgen de Guadalupe convenció a Juan Diego de que construyeran el templo en la colina. ¿Por qué lo convenció, damas y caballeros? Porque yo creo que la Virgen de Guadalupe pues es mujer, ¿no? Estaban discutiendo entre ellos, en algún punto al final de la negociación la Virgen de Guadalupe probablemente rompió en llanto y le dijo, ¿sabes qué, güey? Haz lo que quieras, güey, haz lo que quieras. ¿Qué significa? Cuando una mujer dice, haz lo que quieras, significa, vas a hacer exactamente lo que te acabo de decir. Es como una respuesta directa de tus testículos, dices, verga, sí, tengo que hacer lo que me acaba de decir, güey. Si hubiera sido un santo hombre, que se le hubiera parecido a Juan Diego, estoy seguro que te hubiera quedado en un... Pues ahí lo vemos, güey, platicamos después, güey. Vamos a comer, a ver qué sale, güey. Hace un tiempo fumé marihuana, damas y caballeros, fumé un poco de marihuana. No, está bien, no, fumen marihuana, güey. No soy... O sea, la gente se sorprende un poco cuando digo que fumé un poco de marihuana porque la gente, mucha gente cree que soy un cliché, que no soy, no fumo marihuana todo el tiempo. Decidí fumar marihuana, no fumo porque se me hace una gran pendejada. Antes que nada, quiero dejar claro que yo no soy ningún bioquímico, damas y caballeros, no soy ningún bioquímico. Carlos Vallarta no es ningún bioquímico. Pero me parece que la planta de la cannabis, pues es muchísimo más beneficiosa para ti, güey, plantada en el suelo, güey, generando oxígeno para que respires. A que esté en un papel arroz ahí fumándotela, ¿no? Generando que te des cuenta, güey, ¿te has dado cuenta que en ninguno de los paquetaxos hay rufles, güey? Eso no sirve de nada, güey. Sirve más respirar. Fumar marihuana es una pendejada, güey. Estaba fumando marihuana. Mientras fumaba marihuana, todas estas excusas que esgrimen los drogadictos para excusar su propia drogadicción tenían mucho sentido para mí. Decía, güey, esta madre debería ser legal, güey. Estoy tranquilo, güey, no lo estoy haciendo de pedo, es natural. Pero mi yo sobrio estaba muy abajo en mi psique, tocando la puerta. Decía, güey, no le hagas caso a la marihuana, güey. Nada más es una excusa para que los integrantes del CGH de la UNAM tomen el auditorio Che Guevara, y ve cómo está el auditorio. Ahorita ya todo pintarrajeado, güey, huele a patas y a marihuana, güey. No les hagas caso a la marihuana, ¿no? Pasé por varias etapas mientras estaba drogado. La primera etapa por la cual pasé fue una etapa, una etapa, pues, de enojo, tal vez. Una etapa de enojo. Me enoja mucho que los mexicanos que residen en el extranjero puedan votar por las elecciones nacionales. Esos, güey, ¿qué les importa? Ya no viven aquí, güey. Desde que yo me salí de casa de mi jefa, ya no meto mi nariz en sus asuntos, güey. No es como que me entero que mi jefa va a hacer el súper y le marco y le digo, mamá, este, me enteré que va a hacer el súper, compren papel charmín. ¿A mí qué me importa, güey? Yo no me voy a limpiar el culo con ese papel, que compren el que quieran. Después pasé por una etapa de tristeza, una etapa de nostalgia. Recordé un poco mi niñez. Recordaba. Y decía, güey, ¿por qué me trataba así mi jefa, güey? ¿Por qué era así mi jefa conmigo, no? ¿Por qué hacía que me esperara tres horas antes de meterme a nadar después de comer, güey? ¿Por qué? Esto varía. De mamá en mamá. Hay mamás que te dicen que te esperes una hora, media hora. O sea, a mayor número de horas, claramente mayor la pobreza de la madre que te está diciendo que no te metas a nadar, ¿no? Y dice, güey, ¿por qué no me puedo meter a nadar? No es como que vengamos a Huastepec todos los días, mamá. Y ya no puedo meterme a nadar porque se me ocurrió tragarme esta bolsa de sabritones. O sea, cometí el gravísimo error de tener hambre, perdóname, ¿no? Y recuerdo la estampa clara. Éramos yo y mi tristeza, damas y caballeros, sentados al borde de la alberca. Con mi piecito acariciando el agua, así. Esperando que pasaran las horas y no pasaban las putas horas, ¿no? Después pasé por una etapa de miedo. Espero no ser el único con este miedo. Pero no sé por qué, me da muchísimo miedo sentarme a cagar con suéter de manga larga, güey. No sé por qué me da miedo. Me siento a cagar y me arremango el suéter hasta acá, sí. Me levanto así lo más que puedo. Estoy temblando, me lastimo a mí mismo. Digo, ya basta, güey. No te vas a manchar tu ano. No está aquí, güey. Está más abajo. No te va a pasar nada, ¿no? Después pasé por una etapa de reflexión. Recordé lo que ocurrió a inicios del año 2017. Un tiroteo en Monterrey. Un niño tomó un arma y se metió a disparar a su escuela. Y dije, güey, hubiera estado muy de la verga que el niño hubiera salido de su escuela a disparar a cualquier edificio al azar. Y había visto un documental de la fabricación de vidrio a prueba de balas. A prueba de vidrio, a prueba de balas. Si esto ocurriera, pues todo valdría verga, efectivamente. Muchísimas gracias, yo soy Carlos Vallarta. Ya tenemos a mi hijo, a Marcio Caballero. Si me acuerdo, cuando mi vieja me dijo que estaba embarazada. Me enseñó, pues, la prueba de embarazo. Compró una, meó en la prueba de embarazo. Me enseñó la prueba de embarazo. Me dijo, güey, vamos a ser papás. Y el primer pensamiento fue, güey, obviamente lo vamos a matar. No es lo que estamos haciendo al enseñarme la prueba de embarazo. O sea, este vamos a ser papás significa, güey, compra boletos para el DF, pide un Uber. Vamos al DF a que me practiquen un legrado. ¿Por qué en el DF? Porque el DF, la Ciudad de México, damas y caballeros, es el único lugar en el país en el cual la mujer tiene el libre derecho de decidir si quiere o no quiere tener a su propio hijo, güey. O sea, tienes 12 semanas para decidir si lo quieres. El gobierno del Distrito Federal te apoya. Puedes entrar a la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, revisar que toda mujer residente en la Ciudad de México puede practicarse un legrado de manera gratis. Lo único que necesitas, toda esta información pueden checarla por si algún día se ofrece. Necesitas una copia de tu identificación oficial. Necesitas también una copia de tu comprobante de domicilio. Puede ser recibo de gas, agua, luz, teléfono, internet. Debe estar verguísima, damas y caballeros, que en algún futuro algún niño le pregunte a su mamá, oye mamá, ¿y yo por qué nací, no? Y la mamá le diga, ¿sabes qué hijo? Es que no pude encontrar el recibo de gas, la verdad. Estuve yo ahí buscando por horas y no encontraba nada. Estaba yo ahí buscando, decía, ¿dónde verga dejé el puto recibo, no? ¿Dónde lo habré dejado? El de Cablevisión, chingue su madre, pero fíjate hijo que curiosamente por esas fechas, Cablevisión se acababa de cambiar a Easy, entonces era un revoltijo de papeles. Y dije, ya era verga, lo voy a tener, pues que es nomás, no puede pasar nada malo, ¿no? Y no sé si hayan notado, damas y caballeros, pero, pues la gente pobre suele tener un chingo de hijos. ¿Por qué tienen un chingo de hijos? Porque la gente pobre, pues obviamente no paga ni luz, ni teléfono, bueno, o sea, no tienen cómo comprobar que residen en la Ciudad de México y poder practicarse un legrado como la gente civilizada, ¿no? No pueden hacerlo, obviamente, por este pequeño impedimento.